...por su gótico, neogótico de Guadalajara, pero también hay otras cosas que unieron a Jalisco y a Puebla. Nos unió primero la patria, nos unió también que en Jalisco se consolidó la independencia de México y pocos años después la defensa de esa independencia que significa también soberanía se hizo en Puebla y de los chinacos surgió el charro de Jalisco y empezó a darse esa relación entre Puebla y Jalisco, indisoluble. Quizás no hay en la historia patria y reflejo de la identidad patria que vaya más allá de lo que significa un charro y una china poblana. Y también significa mucho en términos de la identidad, la independencia y la defensa de la soberanía. Por eso los 200 años que celebra Jalisco, el grupo parlamentario de Morena, su servidor, Cristino Zuní y el gosme que hizo posible esto fueron mis hermanos y fue producto de la amistad, del afecto, el mismo afecto y amistad que nos hizo coincidir con Mirza y que juntos, a partir de esto que han comentado tanto Mauricio como Mirza, en la hospitalidad de Héctor, se fue construyendo esta idea. Gracias.